A partir de este momento empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado y nuestro primer saludo es para los encargados del cuidado de la salud visual a través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos refractivos para todos aquellos que se profesionalizaron en la optometría, un feliz día. Asimismo saludamos a quienes nos siguen en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Soy Hernando León Banegas y en cabina me acompaña la cumpleañera de la semana mi colega Luz Helena Salgado Muñoz a quien le enviaron un saludo muy especial el senador liberal Lidio García. Luchi, feliz cumpleaños, que mi Dios te bendiga mi amor, que cumplan muchos años más, que tengas un día muy feliz, espero verte hoy en plenaria, por allá, darte un beso y un abrazo. Cuídate mucho, Lidio. Buenos días Hernando y muchas gracias por esas muestras de cariño del equipo de Voces del Senado y de los colegas de la Oficina de Información y Prensa. Además del cordial saludo del senador Lidio García, muestra del gran trabajo que hacemos en el programa. Mi saludo para quienes nos siguen en la página web de la Radio Nacional de Colombia y a quienes en estos momentos están conectados en las diferentes plataformas virtuales. Nos encuentra como Senado Colombia en Facebook y en YouTube. En Twitter somos arroba Senado GoCop, siempre con el numeral Voces del Senado. Esta semana la Corte Constitucional definió su posición en una consulta elevada sobre el tema de las objeciones de la QEP. Al respecto se pronunció el presidente del Congreso, Ernesto Macías, quien indicó que esta corporación reconoce y admite la independencia de poderes contemplados en nuestra Constitución. Debo reconocer que la Corte actuó como debía ser, como esperábamos. En primer lugar, reconociendo la independencia de los poderes públicos y en segundo lugar, pues diciendo claramente que el Congreso tiene que tramitar las objeciones y es lo que vamos a hacer. O sea, ¿qué pasó bien ahora? No, continuar con lo que traíamos. Ya fue designada la Comisión, la Comisión va a estudiar y cuando ellos tengan la propuesta de cómo se debe pronunciar el Senado, pues sencillamente se la someteremos a la plenaria para la votación. ¿El gobierno gana el Congreso? ¿Quién gana con esta votación? Gana la democracia, gana la institucionalidad, gana lo que veníamos nosotros reclamando, que es precisamente la independencia de los poderes. ¿Esa votación en ese momento tiene que ser mayoritaria? Es una ley estatutaria, tiene que haber mayoría calificada. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Gerhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragí. Estos hechos fueron noticia esta semana en el Senado de la República. Encargados de hacer cumplir el Código de Policía a debate de control político en Comisión Primera. Soluciones reales en el Plan Nacional de Desarrollo que alivien la situación causada por Electricaribe. Iniciativa del senador Lidio García. La operación del Programa de Alimentación Escolar PAE tendrá vigilancia comunitaria. Las asociaciones de padres de familia serán las encargadas. Propuesta de transporte para estudiantes en las zonas rurales de Colombia. Otro aporte al Plan Nacional de Desarrollo. Fondo Especial Agrícola para enfrentar la reducción de la pobreza rural y la seguridad alimentaria en Colombia. El deterioro ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta a debate de control político. Senadores de la oposición presentaron ponencia negativa al Plan Nacional de Desarrollo radicada por el gobierno. Que no se repita en Colombia la falta de energía eléctrica en el mercado. Voces del Senado. A raíz de la polémica que generó la sanción impuesta a un ciudadano por comprar una empanada en espacio público, también por el inadecuado manejo de alimentos decomisados, senadores de la Comisión Primera citan a debate a los encargados de hacer cumplir el nuevo Código de Policía. Luz Helena, usted tiene más detalles. La Comisión Primera Constitucional del Senado de la República citará al ministro de Defensa Guillermo Botero y al director general de la Policía Nacional, general Óscar Atertúa, para un debate de control político en el que expliquen hasta dónde puede llegar la autoridad y cuáles son los derechos que tiene la ciudadanía. Porque según el congresista Germán Barón Cotrino, del partido Cambio Radical, el Código de Policía no se le puede dejar a libre interpretación de los uniformados. Todo lo anterior por el recordado caso de la empanada, donde agentes de la policía interpusieron un comparendo con la suma de 800 mil pesos al joven ciudadano Steven Claros en un puesto de empanadas ambulantes. Pues yo creo que es una indebida interpretación de la norma, porque fíjese que el caso más grande de escándalo que ha generado el Código fue el de la empanada, que fue revocado en segunda instancia, porque se evidenció que la norma estaba bien hecha y que la habían inaplicado, que la habían tergiversado en su propósito. A quién se le ocurre que hay que sancionar a una persona que consume una empanada por ocupación del espacio público, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y básicamente lo que hay es, se ha citado un debate para el ministro de Defensa, para el director de la policía, porque ellos deben hacer unos protocolos que establezcan con claridad hasta dónde puede ir la policía y cuáles son los derechos de los ciudadanos, y no dejárselo a la libre interpretación del cuerpo de policía. Otra de las explicaciones que deben dar los altos funcionarios citados es el atropello que cometieron los agentes de policía al momento en que desalojan a vendedores ambulantes utilizando cloro en sus productos perecederos. Ese es otro exceso, porque desafortunadamente, como no existen esos protocolos, la policía piensa que tiene unas facultades que le dan para llegar hasta esos extremos, cosa que yo no comparto y que obviamente tendrá la dirección de la policía que hacer esa capacitación. Se lo pongo en un término más claro con un ejemplo. La norma sobre el homicidio, si a mí me encuentran discutiendo con usted en la calle, no pueden decir que si usted me gritó, yo la grité, es un intento de homicidio. Es una mala interpretación de la norma que no da para acabar con la norma que castiga al homicidio. Lo que hay es una indebida interpretación, un exceso en quien aplica la norma. Pero la norma fue revisada por la Corte Constitucional y respeta los procedimientos de la Corte Constitucional. ¿Y hubo un año también para que fuera como en forma didante? Claro, que fue el año en donde la dirección de la policía anterior debió haber hecho esos protocolos. Un protocolo es como cuando viene la policía y le dice usted tiene derecho a su libre movilización, pero en virtud de que un juez le imputa tal cargo, tiene que comparecer entre él, le limito la libertad. Eso es un protocolo. De ahí no se sale el policía, ni se puede salir. El policía no puede decir, venga, le voy a limitar la libertad porque me parece que usted me miró mal. No, la libertad tiene unas condiciones específicas. Ocupación del espacio público, lo mismo. Y esos protocolos no se los han dado. Para no perturbar la libertad del ciudadano debe haber sanción, campañas de concientización y educación a los uniformados de la Policía Nacional que se ceden y ratificó que la institución debe asumir la capacitación, señaló a Voces del Senado el congresista Germán Barón Cotrino. Para Voces del Senado informó Luz Elena Salgado Muñoz. Voces del Senado Salvavidas para 12 millones de colombianos de la costa caribe que padecen las falencias del Servicio Público de Energía Eléctrica propone el senador liberal Lidio García Turbay. El informe de Hernando León Banegas. Con el propósito de lograr una pronta solución a la problemática del Caribe colombiano, en cuanto al Servicio de Energía Eléctrica, el senador del Departamento de Bolívar, Lidio García Turbay, del Partido Liberal, advirtió que 12 millones de colombianos que viven a diario el corre-corre por la mala prestación del servicio público en la costa norte son el reflejo del estigma al que se ven sometidos los costeños de Colombia. Es que es inconcebible que siempre las cosas malas empiezan por la costa y los señalamientos siempre empiezan por la costa y siempre a los costeños nos toca la peor parte y jugar de la peor manera. No solamente en los servicios de energía eléctrica, en todos los tipos de servicios y de situaciones de este país. La experiencia del senador Lidio como integrante de la Comisión de Asuntos Energéticos del Legislativo le permite con autoridad y como vocero del Caribe colombiano advertir de la importancia de proveer a la región de una empresa de energía eléctrica que tenga no solo músculo financiero, sino capacidad de servicio a la comunidad. Tuve la oportunidad de estar 10 años en la Comisión Quinta, que es la Comisión de Minas, Energía, Agricultura, Medio Ambiente. En 10 años tuve la oportunidad de ver a las personas más expertas en la materia. Yo como costeño pude sacar una conclusión de que el Caribe no puede ser atendido por una sola empresa. No le puede brindar a 12 millones de colombianos una empresa con un gerente con un cúmulo de problemas de 7 departamentos donde se les hace inmanejable. La gran conclusión es que el Caribe debe estar manejado por unas tres empresas. Una que interconecte con Antioquia, que puede ser EPM, un ejemplo. Ejemplo, ojo, con Córdoba, que es vecino de Córdoba y Sucre. Bolívar con Atlántico y Magdalena con Guajira y Cesar. Puede ser una propuesta. O dos empresas que se repartan la costa y que compitan. Pero es que, la verdad, no podemos permitir que sigan llegando empresas que no tienen primero el músculo financiero, segundo la experiencia, tercero un sentido de pertenencia por una región que necesita de tantos y que, en verdad, pues, hoy estamos padeciendo y en muy pocos años, si no se hacen las inversiones debidas, pues, vamos a vivir los apagones de la época del noventa y pico, cuando se dio el famoso apagón en Colombia o vamos a terminar igual que lo que está pasando en Venezuela, que hoy se agarran de un bloqueo y de unos atentados cibernéticos o no sé de qué tipo para ocultar la falta de compromiso con un pueblo que tanto necesitó de unas buenas administraciones. En el mismo orden de ideas para sacar al Caribe de una problemática de más de 10 años, el senador Lidio plantea la concertación como herramienta. El presidente, en 112 días, logró entregar, comprometerse con 1.4 billones de pesos para el pasivo pensional de Electricaribe. Eso es una gran noticia, eso es una excelente noticia para el Caribe colombiano y para los trabajadores de Electricaribe. En el Congreso de la República también se está discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo y los legisladores acogieron adoptar algunas disposiciones para asegurar la prestación eficiente del servicio de electricidad en el Caribe colombiano. Y según el senador Lidio García, está vigilante y atento a que esa solución sea pronta y oportuna. Vamos a estar pendientes en luchar para que al Caribe colombiano, pues, se le tenga en cuenta como debe ser, no se les atropelle y, pues, habrán iniciativas en las cuales vamos a estar de acuerdo y otras que no, y vamos a tratar de socializarlo con el gobierno y con las demás bancadas para que no solamente los costeños, sino todos los colombianos sean tratados por el mismo reservo. Voces del Senado Padres de familia serían los veedores del buen manejo a los recursos del Plan de Alimentación Escolar PAE. Según una iniciativa que fue radicada por senadores del Partido Centro Democrático, Luz Helena Salgado Muñoz nos cuenta que otros proyectos radicaron. A raíz de los niveles de corrupción que se han cometido con los programas de alimentación escolar PAE a lo largo y ancho del país y a la mala calidad de los alimentos que se suministran a los pequeños, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez radicó ante la Secretaría del Congreso un proyecto de ley acompañado de la bancada de su partido Centro Democrático. La iniciativa consiste en que los padres de familia se conviertan en veedores de la alimentación que reciben sus hijos en las instituciones educativas del Estado. En cumplimiento de otra promesa de campaña, que las asociaciones de padres de familia sean veedoras del programa de alimentación escolar y que sus conceptos tengan que ser escuchados por la entidad contratante, sea una ciudad, sea bienestar familiar, sea un departamento y también por los interventores de los contratos. Creemos que esa veeduría de los padres de familia es de gran importancia para garantizar el propósito del presidente Duque, la transparencia en la alimentación escolar. Al tiempo que radicó otra iniciativa de ley de manera simultánea, para que todo miembro de corporaciones públicas que integre el Congreso, la Asamblea y el Consejo, que gestione una partida presupuestal sobre un proyecto específico, debe reportarlo e informarlo a la opinión pública. Para evitar el me das la plata y te doy el voto, puntualizó el congresista Uribe. Estamos atentos para avanzar en el proyecto de la doble instancia obligatoria retroactiva en la Corte Suprema de Justicia. Y hoy la bancada se permite presentar los siguientes proyectos. Primer proyecto, que todo congresista, diputado o concejal que presente alguna iniciativa de gasto público, pida atención a un proyecto específico de un municipio, de un departamento o de la nación, sobre eso se tenga información pública, a fin de evitar esa corrupción de la mermelada, a fin de evitar ese chantaje, a fin de evitar el canje clandestino de me dar la plata, te doy el voto. Ese es el primer proyecto que radicamos hoy. El expresidente y senador Uribe Vélez radicó por último el proyecto de ley encaminado a crear la pensión de garantía de subsistencia en caso de divorcio al cónyuge inocente. En voces del Senado le preguntamos al jefe del Partido Centro Democrático de qué se trata, senador. Y el tercer proyecto que presentamos hoy es un proyecto que propone que cuando haya un divorcio, la parte no culpable del divorcio, que carezca de medios, pueda tener la mitad de la pensión si la otra parte tiene pensión. Creemos que se hace aquí justicia para las familias colombianas en las cuales se den estos casos. Asimismo, el jefe del Partido de Gobierno, senador Álvaro Uribe Vélez, al inicio de las sesiones ordinarias, ratificó que su bancada apoyará todos los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. En voces del Senado informó Luz Elena Salgado Muñoz. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Estudiantes de varias poblaciones de Colombia se beneficiarán del transporte escolar rural, según una propuesta hecha por las senadoras Rubi Chagui y María del Rosario Guerra, del Partido Centro Democrático. Ampliación de la noticia con Estefanía Lozano Bamón. La senadora Rubi Chagui, en compañía de la senadora María del Rosario Guerra, radicaron una proposición para el artículo número 163 del Plan Nacional de Desarrollo, la cual fue acogida en el texto de ponencia que se debatirá en comisiones económicas conjuntas. Esta tiene por objeto garantizar por parte del Gobierno Nacional la prestación del servicio al transporte escolar en las zonas rurales, donde se dificulta la asistencia de los niños y jóvenes a las escuelas. La idea es que el Ministerio de Educación Nacional acompañe al Ministerio de Transporte en la caracterización de los municipios y zonas rurales en las cuales sea pertinente la prestación del transporte, garantizando el acceso efectivo de la población al sistema de educación. Compromiso de campaña del presidente Duque del Centro Democrático, que los niños de las escuelas de las zonas rurales pudieran tener gratuidad en el transporte. No podemos seguir viendo a niños caminar dos horas de ida y dos de regreso para poder acceder a la educación. Por eso la proposición de que se le dé prioridad a los niños de las zonas rurales como un transporte que le permita seguridad y dignidad en sus desplazamientos. En cuanto al segundo paro de educadores en este primer trimestre del año, la senadora María del Rosario Guerra afirmó que, abro comillas, trabajar, trabajar y trabajar es lo que debemos seguir haciendo por el futuro del país, mientras sectores de izquierda intentan paralizarlo. FECODE entra en paro y deja sin clase a 8 millones de estudiantes y añadió que es triste que quienes deben dar ejemplo de trabajo y compromiso como formadores de niños y jóvenes tengan el paro como argumento. Su responsabilidad es muy grande para que se dediquen a marchas y protestas, pues sin clases no hay educación pública de calidad. Cierro comillas. Voces del Senado Alternativas que solucionen la problemática de 200 familias indígenas afectadas por los incendios en la Sierra Nevada de Santa Marta, solicitó el senador Eduardo Emilio Pacheco del Movimiento Colombia Justa Libres. Que iré Ernesto Villeros con los detalles del informe. El senador Eduardo Emilio Pacheco denunció que los continuos incendios forestales han afectado a más de 200 familias en lo social y económico. Esto incluye a comunidades indígenas que habitan en la parte norte del territorio colombiano como los Coguis, Jaruacos, Cancuamos y Arzarios. Hay una situación de riesgo bastante compleja en la Sierra Nevada de Santa Marta que implica tres departamentos, Magdalena, Guajira y Cesar. Y las implicaciones que han tenido los incendios forestales han sido de alta magnitud. Afectación a la economía, afectación de vivienda, afectación social o económico-social. Creo que eso ameritaba un debate de control político con la presencia del Ministro del Medio Ambiente y Desarrollo Económico. Pero el tratamiento que le dio la Comisión fue bastante aceptable tanto que adhirieron a ella la mayoría de los miembros de la Comisión Territorial. ¿Para cuándo se hace la situación? ¿Para cuándo se va a desarrollar un debate? Lo interesante era presentarle que fuera aprobada, que es la primera instancia. A partir de ahí hace fija fecha para adelantar el debate de control político. En este momento, ¿qué población, el número es la afectada allí con los departamentos del Cesar y la Guajira, incluyendo las comunidades indígenas? Se dice que aproximadamente son unas 200 familias. Un sinnúmero de casas afectadas, la economía lógicamente devastada. O sea, las implicaciones económico-sociales son bastante fuertes. Y casualmente, a eso obedece la situación para el debate de control político, de tal manera que el Ministro del Medio Ambiente y Riesgos pueda responder ante esta situación compleja que está viviendo esa región del país. El tema del agua, una queja recurrente allí. ¿Qué conoce usted? El problema... A ver, la Sierra Nevada de Santa Marta es una fuente hídrica sin precedentes. Y lamentablemente, los departamentos que se pueden beneficiar del agua no se benefician. Son ríos de corto recorrido, con abundante agua. Pero unas implicaciones bastante complejas para los habitantes todavía que no pueden disfrutar de ese beneficio natural de la Sierra Nevada. El caso de Santa Marta. Santa Marta tiene un problema de escasez de agua impresionante. La misma Guajira también me acontece lo mismo, diciendo que la sierra también tiene que ver con la Guajira y tiene ríos tan importantes como el río Palomino. Tiene el río Ancho, que son ríos abundantes, corto recorrido. Y creo que no es de buen recibo que tengamos nosotros tanta fuente hídrica tan importante y tengamos una escasez de la prestación del servicio a esos departamentos. El congresista Pacheco Cuello se mostró positivo por la aprobación de su propuesta que fue firmada por la mayoría de sus colegas y espera que se fije fecha donde el ministro del Medio Ambiente, el ministro de Desarrollo Económico, presenten alternativas para solucionar la pérdida millonaria y el mal uso de los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta que perjudican a las comunidades del Cesar, la Guajira y el Magdalena. Para Voces del Senado informó Keir Ernesto Villero Damián. Voces del Senado Fue presentada ponencia negativa para el Plan Nacional de Desarrollo por considerar que no es la mejor alternativa en temas de inclusión en los sistemas educativos y de salud. Amplía esta información Estefanía Lozano Bamún. Los congresistas Wilson Arias del Polo Democrático Alternativo, Aida Bella de Unión Patriótica, Gustavo Bolívar, David Racero de Lista de Decentes, Carlos Carreño y Jairo Cala de Fuerza Alternativa del Común de la bancada alternativa, radicaron el lunes 18 de marzo la ponencia negativa al proyecto de ley 227 Senado y 311 Cámara, mediante el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Esta erradicación de ponencia negativa se hizo por considerar que es un plan diseñado a la medida de las grandes capitales y las multinacionales que empobrece a los colombianos, atenta contra la riqueza natural del país y desconoce la necesaria incorporación del Acuerdo de Paz como horizonte para Colombia. El senador Gustavo Bolívar, integrante de la lista de Decentes, dijo que, abro comillas, El Plan Nacional de Desarrollo profundiza el modelo extravista que se ha venido implementando desde los expresidentes Pastrana, Uribe y Santos, abriendo la puerta al fracking en detrimento del medio ambiente, cierro comillas. Senadores y representantes de la Cámara de los partidos UPE, Maíz, Polo, las FARC, los Decentes y Colombia Humana radicamos una ponencia negativa al Plan de Desarrollo por cuanto consideramos, primero, que es lesivo para los intereses de las mayorías, como siempre, como sucedió en el proyecto de presupuesto y en la ley de financiación, hay artículos que benefician a los más ricos de este país para aumentar de este modo la desigualdad que existe tan aberrante. Frente al tema de pensiones, en el Plan Nacional de Desarrollo, la senadora Aida Abella advierte que el gobierno está haciendo la reforma pensional por la puerta de atrás y enfatizó en la precariedad laboral de este mismo. Puntualizó que este profundiza la flexibilización laboral. Según la congresista, la Comisión de Ponentes se ha encerrado en el Ministerio de Hacienda sin permitir que la gente escuche y sepa qué es lo que allí, al interior de estas reuniones, se estuvo discutiendo. Por varias razones. Primero, porque dentro del plan contemplan unos puntos que harían parte de una reforma pensional que consideramos completamente regresivos. Lo segundo es que el gobierno ha presentado exclusivamente los artículos nuevos que el gobierno quiere. Y eso nos parece que no obedece a las funciones del Congreso. Hay varios congresistas, incluso de otros partidos, se han pronunciado frente a prácticamente una encerrona que le hacen a los ponentes del Congreso en el Ministerio de Hacienda y simplemente no escucha las proposiciones que se han hecho, que son realmente muchas, pero que también la gente del Congreso quiere ver reflejadas sus posiciones. Efectivamente, a los partidos de oposición, por lo menos en lo que se refiere a la lista, los decentes no nos han ni siquiera recogido una sola proposición, a pesar de haber presentado más de 50. Por eso, entonces, creemos que el gobierno simplemente obedece a determinados criterios y a esto le hacen el juego los partidos de gobierno, especialmente el Partido Conservador, y creemos que hay necesidad de inmediatamente ingresar a discutir esto delante de la gente, porque lo que han hecho durante todo este tiempo es mantenernos en el Ministerio de Hacienda sin tener la posibilidad de que la gente vea y entienda todos los planteamientos que se han hecho alrededor del Plan de Desarrollo y luego llegar a aprobar a papitrazos lo que ellos quieran. Esto no lo vamos a admitir. Carlos Carreño y Jairo Cala, congresistas de las FARC, resaltaron que este Plan Nacional de Desarrollo posee vicios de inconstitucionalidad al no incorporar el capítulo específico para la implementación del Acuerdo de Paz en los términos definidos en el COMPES 3932. Para el representante David Racero de la lista de decentes, el Plan Nacional de Desarrollo afecta a la clase media, afecta al buen vivir de la población y quita los subsidios del estrato 3. aumenta la cotización de salud y pensión sin mejorar el servicio de estos derechos, entre otras medidas. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco, y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Según las estadísticas, en cuanto a la capacidad de energía eléctrica en Colombia, el país estaría reaprovisionándose de un servicio elemental, pero según el senador, el doctor José David Name Cardoso, de la Comisión Quinta del Senado del Partido de la U, es mejor que por medio de un proyecto de ley se adopten medidas para asegurar la disponibilidad energética del país. Ese proyecto se presentó en el semestre pasado, va en el mismo sentido de lo que está proponiendo el gobierno nacional ahora, que es a través del, el gobierno lo está haciendo a través del plan de desarrollo, nosotros lo estábamos haciendo a través de un proyecto de ley para elevar los topes de distribución energética en el país y se puedan presentar a la puja por Electric Caribe las compañías que se encuentran actualmente en el mercado energético de Colombia. Es un proyecto muy importante porque si no se cambian los topes del máximo con los que una empresa puede participar en el mercado en el país, pues es muy difícil que alguna empresa como la empresa Energía Bogotá, EPM o cualquier otra empresa que ya tiene mercado en el país pueda pujar por Electric Caribe. Lo que estamos proponiendo es que solamente para Electric Caribe y por una sola vez se pueda elevar un poco los topes de participación del mercado y yo creo que esa es la salvación de la empresa porque no nos gustaría que otra empresa de origen español o otra empresa que no tiene la experiencia en el mercado colombiano pujara por el mercado y después volviéramos a tener el mismo problema que hemos tenido con las otras anteriores empresas que han tenido Electric Caribe. O sea, ¿usted no está de acuerdo con el tema de incrementar en algunos estratos los subsidios para sacar a la región con energía eléctrica? Eso no es necesario. Yo no creo que sea necesario incrementar los cuatro pesos por kilogramos transmitidos habiendo ya unos fondos que se pueden utilizar para el mismo tema de Electric Caribe. Voces del Senado Finalizamos la emisión del día de hoy la invitación a descargar la aplicación Mi Senado una herramienta tecnológica al servicio de los ciudadanos que podrán usarla para manifestar su opinión su voto y seguir la actuación de los senadores. Recuerden, si tienen alguna duda sugerencia queja reclamo o comentario sobre los temas legislativos nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto go punto co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa Raquel Gutiérrez Vizcaíno la coordinación de Marisa Pardo la producción de Edgar Segura Romero y el trabajo periodístico de quien les habla Luz Helena Salgado Muñoz Hernando León Banegas y Estefanía Lozano Bamón Un feliz sábado y no olviden de nuestra cita todos los sábados y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia